Sin saber por qué Canta la gente tras la ventana Por saber que sí Canta la gente tras la ventana Sabes si por qué Las venas arderán Aunque el sol sale Alguno te dirá Dame tus ojos negros Y conversando despertarás Con las nubes de plomo que van cayendo Y un viento de tristeza Sin que te enteres de seguida Mientras los cielos viejos se van abriendo Te burlarás De mis recuerdos Te invitaré A caminar Sin saber por qué Cae la lluvia Siga llorando Sin saber por qué La noche larga Te fue llevando Sin saber por qué La vida hasta seguirá Sin saber por qué Alguno te dirá Que podría ofrecerte Yo que ni sé que voy a morir Unos cuantos divagues con la cerveza ¿Quién te dará ¿Quién te dará un consejo Con cuán ejemplo predicará? ¿Quién abrirá el cerrojo De tu tristeza? Te burlarás De mis recuerdos Te invitaré A caminar A caminar Sin saber Del amor De los cielos Tus sentimientos Sin saber por qué Una corona De pensamientos Por saber que sí El viento cambiará Por saber que sí, alguno te dirá Dame tus ojos negros y conversando despertarás Con las nubes de plomo que van cayendo Y un viento de tristeza sin que tendré este seguida Mientras los cielos viejos se van abriendo Te burlarás de mis recuerdos Te invitaré a caminar Mientras los cielos viejos se van abriendo Mientras los cielos viejos se van abriendo Mientras los cielos viejos se van abriendo Mientras los cielos viejos se van abriendo